No soplan buenos vientos, el clima en todos sus sentidos parece haberse puesto de acuerdo para traernos tormentas desde todas las direcciones. Por un lado tenemos el huracán Milton que va a devastar Florida, desatando su furia con vientos huracanados y lluvias torrenciales. En España la borrasca Kirk, ya en su versión más suave de otro ciclón tropical, nos deja un panorama de inestabilidad con alertas en varias comunidades autónomas. Pero no son estos los únicos temporales que nos toca afrontar. En el plano político los vendavales no son menos intensos, huracanes que devastan la coherencia y las convicciones que deberían presumirse de un representante político. Esa misma semana los partidos se han visto atrapados, todos ellos en una tormenta provocada por esa votación de una enmienda que abre la puerta a la liberación de presos de ETA. No han faltado en estas historias las mentiras, las medias verdades y ese habitual cruce de declaraciones donde la culpa siempre la tiene el otro. Pero porque aquí nadie parece dispuesto a asumir la responsabilidad de los errores cometidos. El ciclo natural de estos tiempos, un huracán que pasa, que arrastra los principios y que luego provoca que todos ellos esperen que el próximo viento sea mucho más favorable. En medio de este panorama el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que es el mejor momento para centrarse en las familias. No es que haya descubierto el líder del Ejecutivo su lado más tierno o más conservador. Esa parte, ya lo saben, se la guarda para las cartas sobre Begoña Gómez. Ocurre después de lo que él llama ultraderecha, haya intentado colocar a las familias en el centro del debate. Ha sido esa misma mañana en el Congreso durante una comparecencia destinada a abordar la crisis migratoria cuando ha realizado este anuncio, entre otros muchos. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que lo de las familias viene a ser para el Partido Socialista una nueva cortina de humo. De lo que tenía que hablar, que era de lo que estaba fijado, era de la ley de extranjería y de la crisis de inmigración ilegal. Lo ha hecho, pero con su habitual tónica de datos incorrectos e incluso con una referencia sorprendente a eso de los Estados Unidos de los gatos y los perros. Sánchez ha decidido que su gobierno defiende una inmigración legal y ordenada. Que los naufragios en Altamar no son consecuencia de sus fronteras abiertas, sino el cruel deseo de algunos de negar auxilio y ayuda a todos ellos. Ha afirmado también que 9 de cada 10 de los que llegan a España lo hacen de forma legal en los últimos 10 años. Pero si vemos nuestra historia más próxima, en 2023, la inmigración ilegal creció más de un 80%. Y si hablamos de inseguridad, las cifras hablan por sí solas. Los datos pintan un panorama bastante diferente al que intenta dibujar la Moncloa, un huracán mortal que afecta a nuestras costas y también a nuestras ciudades. Y mientras tanto, las mafias que trafican con seres humanos siguen llenándose los bolsillos a costa de la desesperación de muchos. Ha anunciado también la reforma del reglamento de la ley de extranjería para agilizar los procesos de los que estén aquí, en nuestro país. Y más, ha pedido a la Comisión Europea adelantar la entrada en vigor del Pacto Migratorio Europeo al verano de 2025, que estaba previsto para 2026. Y es que dentro de dos años, quizás, sería demasiado tarde para alguien que parece gobernar sin mucho interés por prever las consecuencias de sus actos. En fin, que cuando cambia el viento, cambian las promesas. Si hace dos días Sánchez asumía las posturas de lo que él mismo llamaba ultraderecha, hoy vuelve a asegurar que el efecto llamada es atención prosperidad. Que viene el lobo, decía el presidente del gobierno. España está envuelta en un temporal y necesita un puerto seguro en el que atracar. Los vientos huracanados continúan mientras unos dicen que esos vientos son ajenos y otros no ven que la casa no resiste ni una ligera tormenta. Mientras esperan, el lobo sigue soplando. San Dionisio y San Juan de Leonardo es lo que celebramos en este miércoles 9 de octubre. Muy buenos días a todos. Muchos asuntos encima de la mesa, pendientes hasta ahora de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, donde a las nueve en punto de la mañana ha comenzado esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para explicar esa ley de extranjería y también para hablar de esa crisis de inmigración ilegal. Ahora es el turno de las intervenciones del resto de dirigentes políticos en la tribuna de la Cámara Baja. En unos minutos dará comienzo la sesión de control al Ejecutivo. En unos momentos en los que el Partido Popular, toda la oposición, sigue mirando hacia el gobierno para retirar esa ley, para retirar sobre todo por esa enmienda por la cual se beneficiarían unos 44 etarras, que verían incluso algunos su puesta en libertad cumplida hace apenas unas semanas. También envuelto por la polémica del caso de Begoña Gómez, de ello hablaremos a lo largo de la mañana de hoy, entre muchos asuntos. Así que quédense con nosotros aquí en Dando Caña y nos acompaña hoy Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días. Esto tiene muy buena pinta. Yo les recomiendo a los que estén viendo el principio del programa que ni se les ocurra irse, ni por la publicidad, porque hasta la publicidad hoy va a ser buena. O sea, es que vamos a tener hasta Navarre Tinto, imagínate. Lo digo para que os vayáis preparando, por si no habéis... ¿Publicidad o...? Lo pondremos aquí y ya que sea lo que Dios quiera. Entonces yo me quedo. Por eso... Es que a Francaz no le dura ni una publicidad. Bueno, espero que Vox llame muy pronto a los presidentes del IBEX, para preguntarles si Sánchez les llamó o no les llamó, porque Bogas, el de Endesa, parece que sí, se reunió con Sánchez. O sea, ya tenemos uno. Como dijo este que él no hacía gestiones para la mujer y tal, ya tenemos uno que sí se reunió, que es el de Endesa. Bogas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver los siguientes, ¿no? Que los van ahí como testigos, están obligados a decir la verdad, pues que digan lo que tengan que decir. Ya lo sabremos. Por lo demás, el recorrido del tema Begoña, cada vez yo creo que es mayor y coinciden todos los consultados, porque he hecho una racia de encuestas entre gente que sabe de eso, pues yo no sé de casi nada. Solo sé que nada sé, como decía el sabio Sócrates. En realidad yo solo sé que nada sé de nada. Y luego, el otro tema es que no os engañen con eso de ¡Ay, ay, ay, que viene el logo del cupo catalán! El cupo catalán solo se puede aprobar con una ley orgánica y eso hace falta dos tercios del Congreso de los Diputados. Este señor podrá, bueno, pues que me lleve la contraria. Pero si no es con dos tercios... Creo que te la va a llevar. Bien, pues si no es con dos tercios, pues vamos a discutirlo. Si no es con dos tercios, no habrá cupo. Cupo, ¿eh? Hablo de cupo. Bueno, a ver. No, que todavía no te han presentado. No te han presentado todavía. No te han presentado todavía. Tú no existes todavía, estás en el éter. Dejadme que salude antes a Josep María Francas. Muy buenos días. No se nos asusten nuestros espectadores porque hoy es su último día, hasta dentro de otros diez, porque se va a un viaje por el Mediterráneo. Así que desde aquí le seguiremos la pista totalmente envidiosos. Estará a bordo del Atlantis disfrutando del mar del Mediterráneo. En mis primeras vacaciones, en concreto, desde los últimos tres años, que no está mal si es un viaje por unas islas que hay por allí, concretamente por el archipiélago toscano. Pero es un viaje científico y cultural. O sea, no es turístico. Pero, en fin, yo hoy venía impresionado por otra cosa. Porque ayer, cuando estábamos aquí, salió la señora Pilar Alegría, hizo un discursito que aquí no dimos en directo, sino que simplemente se dijo alguna cosa que había dicho, pero por la tarde lo fui oyendo y se me ponían los pocos pelos que me quedan de punta y las pocas neuronas se me iban destrozando hasta que creo que se produjo incluso un cortocircuito. Porque, claro, yo recordaba dos cosas. Una, llevo diciendo desde hace 30 años, y ahí me lo atribuyo yo, hay más gente, pero yo lo he dicho desde siempre, que la única manera de arreglar la política en España y en el mundo es que la mentira pase a ser condición sine qua non para irte a casa. O sea, un señor que se le pilla un político en una mentira pública, lo que tiene que hacer es inhabilitarse de por vida. Si es pública, si es privada, a su mujer le puede contar lo que quiera, es un problema moral, pero si es pública, en un sitio público, eso no se puede curar, no tiene remisión posible. Entre otras cosas, porque si la mentira se puede usar, ya todo lo que sea control al gobierno desaparece. Todo lo que sean preguntas parlamentarias no tiene ningún sentido. Y claro, cuando yo he sido político me dedicaba a eso, o sea, a preguntarle a un señor para que tenga que contar cosas que no quiere. Si me puede engañar, no sé para qué coño pregunto. O sea, no sé para qué sirve la sesión de cuándo, no sé para qué sirve nada. Bueno, eso es básico. Y lo otro, que como tuve la desgracia o la suerte de dar clase a gente que había hecho magisterio, que quería estudiar pedagogía en la universidad, pues cuando veo a la señora Pilar Alegría, que podía haber sido alumna mía, puesto que es maestra en otra cosa, me quedo horrorizado porque la gente mía tenía más nivel. Y mira que había gente, ¿eh? Claro, esta señora resulta que hasta el país titula lo que hizo ayer, que es un espectáculo vergonzoso, de hecho es prostituir su trabajo. Dijo, el gobierno tergiversa el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez. Y como bien me has enseñado tú, cuando sigues leyendo, porque yo el país no lo leo, cuando sigues leyendo ya no dice el gobierno, dice Pilar Alegría, o sea, ya personaliza. O sea, ese señor tergiversa, bueno, es muy suave decir tergiversa porque lo único que hizo es decir lo contrario de lo que dice la sentencia, absolutamente, donde la sentencia dice no hay... Y encima con Chuleta. Sí, sí, claro, pero cuando la sentencia dice que no hay prospectiva, ella dice que sí hay prospectiva, con lo cual ya, bien. Pero es que no acabó ahí el tema, porque después abundó más en otra cuestión, que es en la famosa votación del PP y todos, Vox, etcétera, etcétera, sobre el tema de la ETA. Y ahí lo que dijo simplemente es, no es que tergiversa, es que mintió descaradamente, porque usa un texto que no es el verdad, no es el real, diciendo que es el texto real y omitiendo lo que era clave, que no es el texto, sino que es la enmienda. Con lo cual, absolutamente alucinado, ¿no? Es decir, no solamente, fijaos que no solamente se consiente la mentira, que ya es horrible, o sea, que contigo mienta, seré consciente que mienta, sino que ahora mismo la mentira ya es otra cosa, está normalizada, se usa como arma política. Con eso nos hemos cargado la política, no tengo ninguna duda. Y una cosa que ya me he cabrado profundamente es cuando la tipa Raca, esta con perdón, se le ocurre decir que mi nombre, Pilar Alegría, se le ocurre decir el nombre de todos los españoles. ¿Quién coño es ella para decir el nombre de todos los españoles? ¿Recordaos que dice el nombre del gobierno y si se me permite? No te lo permito decir el nombre de todos los españoles, que el PP usa, etapa, no sé qué, pero si usas tú todo lo que te da la gana. O sea, que en mi nombre nada, ni tú ni el resto de tus colegas. En mi nombre nada, ¿vale? Oye, 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 oye. ¿Tú no crees que te podamos sobornar con un poco de Sabor de Sierra de Madrid? Sí, pero no pida la alegría, ¿eh? Serías tú. Oye, así empezó el León de, ¿cómo se llama esa película? La, ¿cuál? La Metro. El Rey León. Ah, el Rey León. El Metro Gordesmaier que empieza siempre. Está así, ya... Soy suave, ¿no? ¿Eh? Soy suave. Yo quería hacer... Dejadme que saluda al resto de la mesa, nos acompañan esta misma mañana. Están muy pesados los dos invitados de hoy, están que no, vamos, yo no les daría ni agua. Dejadme que saluda al resto de invitados que nos acompañan esta misma mañana. Ignacio, hace muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Y Miguel Ángel Durán, muy buenos días. Sé que queréis comentar cuanto antes, pero... Lo más importante es puntualizar simplemente respecto a las vacaciones de don Josep María, que yo normalmente cuando empiezo las vacaciones también suelo decir, mis vacaciones serán científicas y culturales, pero después me lío con comer bien, beber bien, y no hago nada de lo que tenía que... En este caso me mandan, yo voy de paquete. Vale, vale. Voy de científicas y culturales. Vamos ya con lo que ha asegurado esta misma mañana el presidente del gobierno en esa comparecencia. Repasamos los principales titulares. En diez años, el 94% de los migrantes que han venido a nuestro país han venido de forma legal y regular. Como sociedad abierta y plural que somos, debemos respetar la diversidad de quienes se instalan en nuestro territorio. ¿Delinquen algunos migrantes? Por supuesto. ¿Incurren en fraudes en algunas ocasiones? Claro que sí. Pero si analizamos los datos con rigurosidad y solvencia, de forma seria, teniendo en cuenta los factores de edad y de renta, verán que la tasa de delincuencia de este colectivo es igual que la de los españoles. Que la inmigración no solamente es una cuestión de humanidad, que ya con eso sería suficiente, sino que además es necesaria para la prosperidad de nuestra economía. Después de esa comparecencia era el turno del resto de dirigentes políticos para subir a la tribuna y contestar al presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijó. Sin embargo, habló sobre el tema de la ETA de esta misma semana y se llevó atención la reprimenda de Francina Armengol. Señor Núñez Feijó, en base al artículo 102 del reglamento, tengo que advertirle, señores diputados, yo le he dejado hacer todas las disgresiones necesarias, pero la comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario o sobre inmigración, y en base al artículo 102 del reglamento, todos tenemos que aplicarnos el reglamento. El presidente habló sin límite de tiempo sobre la dignidad de las personas que entran en España. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer. Sí, se ha centrado en esta misma materia el presidente de Vox, Santiago Abascal, que le ha mostrado los datos de la inmigración ilegal y sus consecuencias en España. Porque la inmigración ilegal creció un 83% en el año 2023 respecto al año anterior. Y solo en los seis primeros meses de este año se ha duplicado la inmigración ilegal en España bajo la presidencia del señor Sánchez. Usted, señor Sánchez, usted es el responsable de una catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios. Métalos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios. Acojanlos en las casas del pueblo. Acojanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan. Que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal. La derecha y sus socios de la ultraderecha intentan, lo hemos visto durante muchos debates en esta Cámara, también estoy convencido a lo largo del día de hoy, pero también lo hemos visto en muchas de sus declaraciones públicas. Hemos visto cómo intentan crear un monstruo donde solamente hay seres humanos buscando una oportunidad. En fin, señoría, ha venido usted a hablar de dignidad. Dignidad para usted significa presos por presupuestos. Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error por injustificable que sea que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. En fin, ahora sí, no sé si quien quiere comentar primero. Miguel Ángel. A ver, es que todo lo que el presidente del gobierno manifiesta suele ser absolutamente falso. Y además la sociedad civil se está dando cuenta cada vez más porque, por ejemplo, tengo noticias de que muchos ciudadanos en Canarias ya están empezando a organizar grupos para intentar mantener la seguridad en determinados barrios. Es decir, cuando el Estado no ejerce sus funciones y aquello para lo cual le hemos depositado el poder, pues la ciudadanía empieza a reaccionar. Y esto es lo que está pasando actualmente. Yo cada vez que vengo o utilizo el tren para venir a Madrid y demás veo grupos de personas inmigrantes que no pagan su billete y que están trasladando de unas zonas a otras de la península. Es decir, esto, los ciudadanos estamos empezando a ver cuáles son los problemas de esta inmigración absolutamente desordenada y nos están entrando lo peorcito de cada país del sur de Europa, del norte de África y realmente lo vamos a sufrir porque no son personas educadas con unos criterios o con una cultura como la que nosotros tenemos y además resulta que los están ubicando, por ejemplo, cuando los ubican en hoteles en Canarias, el régimen de vida de estas personas son exclusivamente desayunar, no hacer nada durante todo el día hasta la hora de comer y no hacer nada durante el resto del día hasta la hora de cenar. ¿Qué creen que eso va a generar? Si no están haciendo nada con esas personas, eso es un vívero de delincuencia que ya estamos soportando y en muchas ocasiones ya en determinadas ciudades de Barcelona o Madrid estamos viendo que a nuestros hijos no podemos enviarlos tranquilamente a salir por la tarde o incluso por la noche en determinadas zonas. Esto es un problemón y lo que creo es que este señor, don Pedro Sánchez, yo creo que no sé ante quién rinde cuentas, es decir, parece que nos vende nuestro país, nos perjudica gravemente a todos los ciudadanos y algo le tienen que estar ofreciendo a cambio de vender nuestro país, es decir, aquí hay alguien ante el cual él obedece y además tiene un discurso absolutamente disparatado, se va a África de gira y allí defiende la inmigración y que tienen que venir muchísimos inmigrantes hacia España, se le quejan determinados varones socialistas y dice que no, pero que inmigración regulada, pero ¿en qué quedamos? Es decir, estamos sinceramente devastados, yo creo que este es uno de los principales problemas que España tiene hoy en día y que lamentablemente tal vez la sociedad civil tenga que solucionar por su cuenta. Ignacio. Bueno, Pedro Sánchez, no hay duda que es una máquina de generar problemas, nos trae inseguridad, también por medio de la inmigración ilegal, nos trae ruina a todos los españoles con los precios de los alimentos, por ejemplo, por las nubes, con cientos de familias absolutamente pauperizadas, sin llegar a fin de mes y con el precio de la vivienda más alto de nuestra historia, sin construir vivienda pública, sin construir vivienda privada, es una verdadera vergüenza. En torno al debate de hoy, bueno, pues es que es evidente, es que el Partido Socialista, en consonancia, por desgracia, con el Partido Popular, están en las políticas de efecto llamada. Porque, para empezar, cuando mandas el mensaje al mundo, en concreto a África, de que si aquí entras en España de forma ilegal, en un momento dado verás tu situación regularizada, como estamos haciendo, por desgracia, con ese proceso de regularización masiva impulsado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, pues estamos mandando un mensaje absolutamente erróneo a todo el mundo. Dicho lo cual, además, las personas que están viniendo no vienen en su inmensísima mayoría de países con conflictos. Vienen, sobre todo, del norte de África, también de Maritania. Y esto es un problema gordísimo, no solamente para la seguridad de todos los españoles, que lo es, sino también para, en fin, en deterioro de los servicios públicos y de nuestra propia identidad y cultura. Porque, efectivamente, las personas que están viniendo, esas personas que vienen directamente de las mafias del tráfico ilegal de personas, son personas de culturas muy extrañas a las nuestras, que no saben nada de España, que no respetan los derechos fundamentales, que no respetan nuestro estilo de vida, por supuesto, tampoco, en general, a las mujeres españolas. Y esto es un verdadero desastre. Por eso, nosotros de Vox decimos una y otra vez que lo que hay que hacer es un control absoluto y férreo de las fronteras, porque las fronteras son las que protegen nuestra seguridad, nuestra identidad y también nuestros servicios públicos. Francas. Hay varias cosas, pero sobre migración ya hemos hablado mucho, puedo decir, pero a mí lo que me ha chocado es la intervención de otro genio de la personalidad, que es la señora Merengol. Cuando dice que según el reglamento tal, 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 lo que está queriendo decir es que si has lo que sea en el compendido permiso o actualizado en el Congreso para hablar de un tema, no puedes hablar de otro. A mí me parece perfecto eso, porque no tiene que ver una cosa con otra, o sí, pero me gustaría que se lo aplicara a alguien más que no fuera el PP. Porque ayer se lo vimos aplicar a otro diputado del PP también ese mismo argumento. Cuando el gobierno no responde absolutamente nada que se le pregunte, lo va a aplicar también. Porque igual es más importante ahí que no en un discurso sin más. Porque las preguntas del gobierno son muy concretas. Yo te pregunto eso para que me respondas sobre eso. Si no responde, va a aplicar el mismo criterio. ¿Es el claro ejemplo de las preguntas de sesión de control? ¿Cuándo parece que hace oposición a la oposición? Por eso digo, no sé si exactamente el criterio este también es aplicable a las preguntas. De hecho, a las respuestas está claro que no lo aplica. Con lo cual, que se aplique a todo, me parecerá muy bien. Y entonces igual nos enteraremos de algo. Y en vez de teatro cada miércoles, en que un señor pregunta y el otro se dedica a insultar al que ha preguntado y no responder nada, igual nos enteraremos de algo. Sobre el tema de la inmigración, yo entiendo que Pedro Sánchez pueda tener una idea distinta de la inmigración que tengo yo, porque sus convicciones le deben a primar el amor al prójimo lejano y no al prójimo cercano. Eso lo entiendo perfectamente, porque es muy cómodo. O sea, yo quiero mucho a los etíopes, pero le doy por saco a todos los vecinos. Eso es muy habitual y me parece que... Bueno, puede explicármelo. Lo que pasa, lo que es difícil es que me engañe como un chino diciéndome que eso funciona, que la inmigración menos de lo de nada, todo eso es lo que no me creo. Me parece que basta con que viaje. Bueno, este tío viaja mucho, pero igual tendría que viajar a Suecia para empezar. Y entonces ya con estar un... Claro, igual los viajes que haces de hotel especial, en hotel especial. Si fuera por la calle, tampoco tiene que ir muy lejos. Se puede ir a cualquier pueblo de la región de Madrid o se puede ir, por ejemplo, donde nací yo. Pero no lo recibirá muy bien, pero si va a Manresa verá exactamente lo que ocurre con la inmigración, porque se encontrará, como lo encontré yo, ya hace años, en que por la calle catalán, cataqué, o sea, no se oía ni catalán ni castellano, solo se oía un idioma que yo no entendía. Por poner un ejemplo, yo estoy hablando de hace más de diez años. O sea, si en vez de viajar en Puma, en Pama o en avión especial, ir a un hotel de cinco estrellas y que te rasquen la melena, se va por la calle un poco, donde quiera, se dará cuenta que está mirando fuera de ti esto. Vamos a seguir hablando de este asunto, porque hay otra cuestión muy importante que luego trataremos de inmigración ilegal, pero vamos a hacer ya la primera pausa de publicidad y a la vuelta le doy la palabra a Julio. Vale, muchas gracias, sí, muy amable. La Comunidad de Madrid ha lanzado el Plan de Empleo Joven para reducir el desempleo juvenil con una inversión de 200 millones de euros entre 2024 y 2025, la estrategia más ambiciosa de su clase en España. Este plan incluye más de 50 iniciativas, destacando que todos los menores de 30 años que acudan a las oficinas de empleo recibirán una oferta laboral o formación adecuada a su perfil. Se incorporarán tutores especializados en formación y orientación profesional en cada oficina y se reforzará el uso de herramientas digitales como simuladores de entrevistas o aplicaciones móviles para facilitar la búsqueda de empleo. También se potenciará el uso del móvil para que puedan acceder a los servicios de su oficina de empleo a través de la oficina digital o de la aplicación. Una apuesta clara por la orientación profesional temprana. La formación se enfocará en orientar a los jóvenes hacia sectores con alta demanda colaborando con universidades y centros educativos. Se ampliará el plan de talento digital para capacitar a 10.000 personas en tecnologías de empresas como Amazon, Oracle, SAP y Microsoft. También se ofrecerán ayudas de 1.500 euros para formación para personas con rentas bajas y 360 euros mensuales para jóvenes desempleados sin estudios. Para más detalles se puede acudir a las oficinas de empleo sin necesidad de cita previa o visitar el sitio web oficial c.madrid.com Barra Empleo Joven Papá, estamos llegando ya. ¡No hay mujer en la gala! ¡Te queremos mucho! ¡Adiós, papá! 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 Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¡Adiós, papá! 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 Ya estamos de vuelta andando caña 12 y media del mediodía, 11 y media en Canarias, vamos a seguir hablando de más asuntos, pero antes quiero que vean estas imágenes que no sé si hasta ahora Julio Ariza las ha publicado ya en su canal de Telegram, Julio Ariza el Toro, si no, seguramente lo hará en los próximos minutos, porque esta misma mañana las hemos comentado. Compañeros, creo que podemos ver esas imágenes de un bebé prematuro que tiene unas 24 semanas, ahí lo están viendo. Este es un vídeo que está circulando a través de las redes sociales porque ya saben que aquí en España se puede abortar con 14 semanas de gestación e incluso hasta las 22, bajo ese argumento de la salud de la madre, Julio. No, 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 en España se puede abortar sin límite, con determinadas causas sin límite. Está despenalizado, el aborto es un derecho. A ver si nos entendemos, el aborto es un derecho. Ese niño no tiene derecho a nacer, su madre tiene derecho a matarle. La legislación española no prevé que ese niño tenga ningún derecho. Pero si podría heredar, si podría heredar. Y ser rey, si es hijo de reina. Pero no tiene ningún derecho. Eso es lo que hemos construido entre todos. Así que mucha calma. Yo quería comentar el tema de la... Es la maravilla de la vida. Yo quería comentar el tema de la inmigración, un comentario muy sencillo, muy simple, ¿no? Es decir, si alguien cree que entren en España hordas, miles, decenas de miles, centenares de miles de hombres, entre los 20 y los 30 años, en perfecto estado físico, con la cultura que traen de origen, que consiste en pensar que la mujer es prácticamente un objeto y que puede ser incluso golpeada, que creen que los homosexuales deben ser o colgados de una grúa o simplemente lapidados, que tienen una concepción del mundo antagónica con la que tenemos nosotros, que además entran y no tienen trabajo y, por tanto, vagabundean por las calles, insisto, en perfecto estado físico. Si piensan que teniendo a esas personas deambulando por nuestras calles no vamos a tener problemas de convivencia y no vamos a tener más delincuencia, pues es simplemente que se ha tomado algo o que no se ha puesto a pensar, en serio, ya está. Si es que no hay que dar muchos argumentos, la cosa es sencillísima. Lo puedes complicar más, no es que no tengan trabajo, es que no pueden encontrar trabajo, porque legalmente no pueden trabajar, con lo cual lo complicamos un poco más. Vamos, si os aparece de nuevo al Congreso de los Diputados, porque esta misma mañana el Partido Popular ha interrumpido el pleno de la Cámara Baja para recibir con aplausos a Marimar Blanco. Lo van a ver en sus pantallas la senadora del Partido Popular, hermana del concejal asesinado por Eta Miguel Ángel Blanco, se ha sentado junto a Alberto Menifejo. Ahí están viendo esas imágenes de llegada. ¿Eres diputada o qué? No, es senadora. Es senadora, pero han intentado mostrar de esta forma al Gobierno la aprobación de esta reforma que permitirá la escarcelación de Tarras. Bueno, hay incendio en Génova 13, porque mientras algunos miran, intentan responsabilizar directamente al Ejecutivo, hay voces internas que piden dimisiones, como por ejemplo la de Miguel Tellado. La crisis interna dentro del PP se aviva por momentos, después del error de la formación de votar a favor de beneficiar la hoja de ruta de presos de Tarras en el Congreso. El grupo parlamentario ha descartado por el momento tomar medidas disciplinarias, pero altos dirigentes siguen exigiendo dimisiones. Miguel Tellado, por el momento, se resiste a cesar a los tres ponentes que firmaron la reforma de la ley. Para tratar el error, según Feijó, injustificable, la formación se reunió ayer con todos sus diputados y envió un mensaje a toda su militancia en el que responsabiliza al Gobierno y a Bildu de poner en la calle a 44 etarras. Pero desde el Ejecutivo de Sánchez, siguen haciendo oídos sordos y Félix Bolaños, quien llamó este martes a la secretaria de los populares, ya ha confirmado que no retirarán la ley. Un hecho por el que no cesan los reproches al Gobierno. Cuca Gamarra ha calificado a Pedro Sánchez como el autor intelectual de cumplir las peticiones de Bildu y beneficiar a los presos etarras. La viuda del fiscal Luis Portero también ha acusado al presidente de arropar a ETA y mercadear con presos para aferrarse al poder. El Partido Socialista sigue traicionando a todas las víctimas del terrorismo. Porque para Pedro Sánchez lo primero es él. Después el Partido Socialista, pero no el Partido Socialista de antes, sino el que está el gestando. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se encontró ayer en un cara a cara con Fernando Grande Marlaska y además de negarle el saludo, le reprochó que el Gobierno no tiene vergüenza. El ministro vino hacia mí a saludarme y me dijo «Maite, da un beso». Y digo «No, no le doy un beso». Ya está bien de mentirnos, ya está bien de tomarnos el pelo y bueno, realmente estaba inminada. Este Gobierno está haciendo, como digo, todas las políticas están orientadas a beneficiar a los presos de ETA. Incluso Felipe VI se ha manifestado al respecto, quien ha definido a las víctimas del terrorismo como un faro ético para la sociedad. Un error que de momento solo ha tenido consecuencias políticas entre las filas de Vox. Creo que hemos tenido un pequeño error porque de momento esas consecuencias en Vox no se han producido. Sí que es cierto que Emilio del Valle, y lo van a ver en sus pantallas, publicaban el día de ayer un comentario a través de las redes sociales, en X concretamente, donde decía que como representante de Vox en la ponencia de la conocida como ley que ha derivado en un posible beneficio penitenciario para sanguinarios de Tarras, «Asumo el error cometido», decía, por el grupo parlamentario, «y pongo a su disposición mi cargo». Horas después, era la cuenta de Vox la que emitía este comunicado que van a ver en sus pantallas, que es un poco más extenso, pero del que destacamos que rechaza esta dimisión, aunque agradece el gesto, y que en caso de que ese proyecto de ley vuelva a la Cámara Baja después de pasar por el Senado, pues que su grupo acepta que sea otro diputado el que asuma ese trabajo parlamentario en la ponencia, Ignacia. Pues sí, la verdad es que Emilio del Valle ha asumido una responsabilidad que no se ve hoy por hoy nunca en la política, y la verdad que hay que decir que la responsabilidad es de todos los diputados, de todos y cada uno de los diputados, que finalmente votamos, los de Vox, los del Partido Popular, y entiendo también que los de UPN sí están en contra de esta medida. Esto fue una verdadera canallada, absolutamente. Nosotros en nuestro grupo parlamentario tenemos un montón de sistemas de control, de sistemas de control, porque no nos fijamos nunca de este gobierno, lo llevamos diciendo desde el primer momento, le hemos planteado dos mociones de censura, votamos a todo, prácticamente todo que no, estamos denunciando cualquier tipo de acuerdo con el Partido Socialista, les llevamos a los tribunales una y otra vez, somos acusación popular en todas las causas de corrupción de este gobierno, y el sistema de control que nosotros tenemos falló en un determinado momento, básicamente porque la trampa que es flarrante es que en el gobierno, en el proyecto de ley, no aparece esta cuestión, y es a través de una enmienda de sumar, una enmienda de sumar, donde aparece esta cuestión, pero esta cuestión no se deduce de una lectura, ni de dos, ni de tres lecturas directas de esa enmienda, y no lo digo como excusa, no lo digo absolutamente como excusa, porque esto, en fin, es intolerable, no puede ser así, sino que es una cuestión de una excepción, de una excepción, de una excepción, en una ley compleja, y, pues en fin, pues es verdad que nosotros hemos caído en ese error, y estamos ahora mismo adoptando todas las medidas, todas las medidas en el Senado, y también en el Congreso de los Diputados, para intentar paliar esta situación, y que esto no llere a término. Entre otras cuestiones también, porque estamos haciendo todo lo posible, porque en la Cámara Alta, así que somos mayoría, el Partido Popular con nosotros en Vox, con Vox, y hemos presentado todos los recursos, por supuesto también, todas las solicitudes oportunas, pero en cualquier caso, lo digo, el PSOE es el que tiene la posibilidad de retirar este proyecto de ley, porque el Gobierno, mientras no se apruebe un proyecto de ley, en cualquier fase de su tramitación parlamentaria, puede retirarlo. Y a día de hoy, el PSOE, con sumar, con toda la izquierda y los separatistas, son mayoría, y ellos, por desgracia, quieren soltar a terroristas, antes de tiempo. Y esto es una verdadera vergüenza. Nosotros denunciamos, desde un primer momento, que como el Partido Socialista, y la izquierda, en España, está pactando con Bildu, cosas constantemente, cuando haya 379 asesinatos de ETA que todavía siguen sin resolver. Cuando sabemos que hay una parte importante de esos autores, de esos criminales, que siguen vivos. Y posiblemente, muchos de esos que sigan vivos estarán en las instituciones políticas. Y lo que hay que hacer es ilegalizar Bildu, endurecer nuestro código penal. Y estas cosas no pueden volver a pasar. Y nosotros, por supuesto, estamos redoblando todos estos esfuerzos dentro del grupo parlamentario, dentro de todos los grupos parlamentarios de Vox, para que estas cuestiones no pasen. Es verdad. Lo llevamos denunciando muchísimo tiempo. Este gobierno no se le podía dar ni agua. Absolutamente ni agua. Pues a veces los controles fallan. Y ha sido una pena y un horror que sea en esta cuestión. Pero también es honorable la actitud de mi compañero, Emilio del Valle, diputado electo por Cantabria, un señor de los pies a la cabeza, un jurista, además, de reconocido prestigio. Él está muy afectado. Él es funcionario del grupo A. Es decir, es una persona que ya ha cursado también sus oposiciones. Y, en fin, la verdad es que es una tristeza para todos nosotros. Pero en Vox no tenemos ningún reparo en pedir perdón cuando es necesario a todos los españoles, porque hemos venido a decir la verdad y también con humildad a pedir perdón cuando es menester. Muchas gracias. Francaz. A ver, yo creo que el tema es muy interesante. Es un patinazo gordo, matizado, porque objetivamente, si el PP y Vox y UPN, que no se ha dicho ni media hasta ahora, no hubieran votado lo que han votado, la ley hubiera salido adelante igual. Eso tampoco es anecdótico saberlo. Con lo cual, supongo que eso también hace que a veces los controles sean más suaves o la preocupación, por lo que pones, sea más o menos suave, porque va a salir igual. No es que digas va a salir igual que cuál es esto, sino que lo miras menos porque no hay la opción de que no salga. Me parece muy interesante los arrepentimientos. Se los puede creer el que quiera, yo me los creo, hay quien no se los querrá, pero pasemos página. Porque lo que es cojonudo es que ahora estemos perdiendo tiempo diciendo a la Vox qué malos sois o qué tontos habéis sido y al PP qué tonto eres y a ver quién te cargas y a ver si no te cargas y resulta que los malos de la película que son el PSOE, que es el que está detrás de todo esto, que no piensa mover ni un dedo, que no piensa mover un dedo, que ha hecho la trampa con más Madrid, estos se quedan fuera diciendo, iros pegando que yo ya estoy. O sea, aquí el que ha patinado ha patinado, pues nadie ya está. O sea, ya ha patinado, ha pedido perdón, se le puede perdonar o no, cada uno sabe lo que hace, pero los malos no son los que han pedido perdón, los malos son los que siguen con la iniciativa para adelante. Y la vergüenza del país está en que hagamos, en que los partidos mayoritarios sumaditos hagan eso, no en que dos partidos o tres hayan equivocado, que eso será una vergüenza profesional, pero el otro es una indignidad profunda. Entonces, no nos dejemos engañar y no le demos más pábulo ni vueltas a la cosa, perdonaos, por mi parte, sin ninguna duda, cosa que al PSOE de Sánchez y sus personajes, como he dicho antes, no los puedo perdonar, primero, porque no me van a pedir perdón en su puño de la vida, que eso es lo grave. Desde el punto de vista jurídico, Miguel Ángel, ¿qué se puede hacer para evitar que se ponga adelante? Yo creo que, como bien ha comentado con anterioridad el señor Francás, muy poca cosa. Esa norma, en realidad, es la derogación de una disposición, de una norma que se adoptó en tiempos de Rajoy que impedía que computasen las penas que hubieran cumplido fuera del Estado español a los etarras a efectos de cómputo de las penas que tienen aquí pendientes. Esta disposición se va a aprobar en todo caso. Yo creo que también los partidos de Vox y PP han aprendido la lección. Yo creo que a partir de ahora van a revisar hasta la última de la última de la última excepción para no encontrarse en una situación como esta. Pero también coincido con Josep María en el sentido de que aquí lo relevante es no sé si os acordáis de la proclama política de que te vote Chapote. pues Pedro Sánchez a través de esta modificación legislativa va a sacar a Chapote de la cárcel y muy probablemente dentro de un poco tiempo Chapote va a poder votarle. Esa es la cuestión principal. Que van el Partido Socialista lo que queda del Partido Socialista va a sacar a prácticamente 50 de Tarras a la calle solo para mantenerse un año más o el tiempo que decidan los... Mírale bien a la cara a Chapote y comprenderás que no va a votar nunca a Sánchez. Bueno... Chapote nunca votará a Sánchez. Chapote odia a Sánchez como nos odia a casi todos y votará a los suyos. Votará a los suyos por supuesto. Claro. Pero... Pero quién... No votará si no hace algo más. Si no hace algo más. Tiene cara de tener ganas de seguir matando a ese señor. A mí me encantaría que hicieran una... que públicamente en una reunión pues expusiera al señor Chapote que es lo que piensa sobre los españoles y la gente que mató para ver hasta qué punto este sujeto está o no reinsertado en la sociedad y sobre todo para que los ciudadanos españoles sobre todo los votantes del PSOE sepan a qué se dedica su partido. A sacar a la calle a este tipo de criminales. Pero es que va a sacar va a sacar gente a la calle que ha matado a militantes socialistas por ser socialistas. Sí, 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 sí. Eso todavía es más fuerte. Con lo cual un votante lo pasa que puede ser que no se entere. Pero esto de los socialistas y la muerte lo explicó muy bien ayer Oces en el Congreso de los 5.2. En uno de los discursos de las intervenciones desde mi punto de vista más brillantes que yo he escuchado en el Congreso en el fondo y en la forma en los últimos años. ¿Y qué está en tu Telegram? Está en el Telegram, os la he puesto en Telegram íntegramente pero como está Oces aquí nos podrías hacer una síntesis de inteligencia artificial. Lo primero, muchas gracias por tus palabras. Eso lo primero. Es la verdad. Bueno, es que es absolutamente increíble. Están soltando ETA, los pactan con los heredos políticos de ETA que mataban hasta antes de ayer. Y en cambio están preocupados con los crímenes que se cometieron, eso sí, hace 70 años solamente por un bando de la contienda civil y no por todos los bandos de la contienda civil o de otras contiendas civiles o de otros regímenes políticos y eso es en lo que está en su verdadera obsesión que es el franquismo cuando la historia del Partido Socialista es una historia absolutamente criminal, es una historia totalmente aterradora desde que fundó el Partido Socialista en 1879 Pablo Iglesias Pose y ahí están sus recuerdos es decir, las palabras que hacía en contra absolutamente de la Iglesia y que iría a acabar con los curas y con los frailes que quería llegar incluso al atentado personal como le dijo Antonio Maura y casi todos los líderes del Partido Socialista han llamado a la guerra civil como por ejemplo Indalecio Prieto que reconoció en sus memorias el haber sido partícipe en la revolución de Asturias de 1934 alzándose contra el gobierno que ha salido de las urnas en 1933 y luego pues bueno es que os voy a contar de largo caballero el Lenin español que además había sido consejero de Estado en la dictadura de Miguel Primo de Rivera porque la UGT y el Partido Socialista colaboraron en la dictadura de Miguel Primo de Rivera que solamente se acuerdan de unas dictaduras y no de otras de unos asesinatos y no de otros y desde luego olvidan los de los etarras que eso sí que son recientes y que es una verdadera vergüenza sí, es una verdadera locura también ellos identifican a la segunda república como uno de los bandos y en fin por dar datos a los ocho ministros de la segunda república que murieron en la contienda civil de 1936 a 1939 siete los fusilaron en el Frente Popular que es el bando que hoy el PSOE y los comunistas y los separatistas admiran por ejemplo Alejandro Leroux que fue presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones un verdadero prohombre del Republicanismo Español y presidente y fundador del Partido Republicano Radical prestó su adhesión por ejemplo al General Franco Santiago Alba que fue presidente de las Cortes de la Segunda República entre diciembre de 1933 hasta enero de 1936 también se adhirió al General Franco y luego por dar más datos a de los 176 diputados que murieron durante la contienda civil 75 más por tanto que en el bando que se levantó fueron asesinados por el Frente Popular es decir ellos siempre construyen mentiras como si el bando de la segunda perdón el bando republicano que no es equivalente obviamente como acabo de demostrar de la Segunda República como si fuera la lávit de la democracia y los derechos humanos cuando el Partido Socialista prácticamente toda su historia ha renegado de la democracia por supuesto de los derechos humanos porque además se firman en París en el año 1948 el Partido Socialista es un partido marxista que os voy a contar luego del Partido Comunista ojalá ayer hubiera podido hablar también de iconos de estas personas como Dolores Ibarri la llamada pasionaria o el propio duque de Paracuellos del Jarama es decir Santiago Carrillo que ha vertido sangre martirial en España a Punta Pala es decir que ellos solamente se acuerdan de unas víctimas de unos regímenes políticos y de unos crímenes en un lado y en el otro yo les dije de verdad si ustedes quieren disolver asoraciones las que sean por estar vinculadas a crímenes golpes y dictaduras pues creo que las del Partido Socialista y las del Partido Comunista y los separatistas deberían estar ilegalizadas absolutamente nosotros no tenemos nuestra fundación la fundación de Vox es una fundación intelectual no tiene nada que ver con el pasado eso sí lo estudiamos de forma rigurosa por medio de la fundación disenso pero es que es absolutamente increíble y además también esto salía de una patraña porque a la hora de la intervención del portavoz del Partido Socialista decía no que era para disolver asociaciones que enaltezcan el franquismo a sus dirigentes o al golpe de estado de 1936 pero se le olvidó la otra coletilla que es que tiene que haber una humillación de víctimas que yo sepa en España no hay ninguna asociación que enaltezca el franquismo y además humille a las víctimas en España nadie se le ocurre humillar a las víctimas más que haya del Partido Socialista que lo único que quiere es elogiar a unas víctimas y criminalizar a la gente que luchó en ese bando y nosotros de Vox tenemos muy claro que no queremos que nadie tenga que condenar o no sentirse orgulloso de sus padres sus abuelos incluso le decía ayer y nosotros también incluso de las tres guerras civiles que no se preocupe que no tenemos ningún problema con las tres guerras civiles también del siglo XIX o las anteriores pero bueno una verdadera vergüenza estos que están trayendo la destrucción de España traen como una proposición de ley que estuvimos una hora y media ayer hablando sobre disolución de asociaciones para modificar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación porque lo pide la ley de memoria democrática nosotros votamos no como no puede de otra manera todo el resto del arco parlamentario incluyendo al Partido Popular votó que sí es tremendo pensar que se produjo esa votación mientras en Alcalá sigue la sede de la fundación Francisco Largo Caballero de la fundación Pablo Iglesias o de la fundación Pablo Iglesias con sus distintas publicaciones claro pensar que vivimos en un país donde se puede prohibir y se puede digamos jurídicamente impedir que alguien pueda constituir una asociación o una fundación en virtud de sus ideas y de su propia libertad y de su libertad de asociación obviamente pues estamos continuando con el proceso de tiranización y de dictadura que se está o fascinatismo que se está apropiando de nuestra clase política y de nuestros dirigentes es que es una cosa realmente tremenda lo que pasó ayer y esa votación en la que el Partido Popular se posicionó con toda la izquierda comunista resulta muy sorprendente no sé dónde tenemos ya la solución si el Partido Popular está dispuesto a consentir que alguien pueda asociarse o no en virtud de si está conforme a las ideas del comunismo y del independentismo pues nos va a dejar fuera de juego a muchísimos millones de personas a muchos millones de españoles creo que lo habéis dicho todo pero vamos por si las moscas yo en mi época juvenil fui profundamente antifranquista monté huelgas al régimen etcétera etcétera por cierto nunca vi nadie del PSOE en mis entornos jamás 40 años de vacaciones no estaban en París muchos o no sé dónde si vi gente del Partido Comunista y además gente que recibía palos por hacer lo mismo que hacía yo que en este caso no lo recibí probablemente porque tenía menos historial y pude escaparme antes pero eso no tiene nada que ver con la historia y no tiene nada que ver con que ahora mismo me parece totalmente absurdo que a ver que el PP que es lo que me desconcierta yo no digo que diríamos apoye al franquismo no es eso eso habrá gente del PP que le encantará y habrá gente del PP que le pueda decir que no yo en mi caso estaba en el PP y no apoye en absoluto el franquismo pero eso es una cosa y otra cosa es intentar entrar con fundaciones que lo que hacen es un tema personal suyo sobre una cuestión histórica de una figura concreta o sea es que no entiendo y claro es lo que dice Julio si vamos a ir al criterio de el que ha hecho algo mal no se le puede ni nombrar pues es que nos quedaremos dos colgados sigue estando la estatua de Largo Caballero en la castellana allí detrás no acabo de entender por qué está y no entiendo cómo si ni el ayuntamiento ni la comunidad hacen nada para darles una respuesta al sectarismo al autoritarismo que están demostrando y a la arbitrariedad estos señores es decir coño si tú tienes si tú tienes un trozo de poder y los que tienen el otro trozo lo ejercen tan arbitrariamente lo ejercen tan injustamente repone un trocito de justicia con el poder del que tú dispones por ejemplo nombra bien de interés cultural de una puñetera vez al valle de los caídos o ocúpate de las esculturas de Indalejo Prieto y de Francisco Largo Caballero dos criminales criminales mirad sus palabras y sus hechos dos criminales como muy bien decía Ignacio ayer es decir es que había un frente popular y ese frente popular mató a los propios es que el frente popular mató a siete de los ocho ministros que tenía la república tanta república y tanta leche no era la república contra los otros no era un frente popular contra todos los que representaban las ideas de la tradición del cristianismo del sentido común del respeto a los otros de la democracia del respeto a los derechos de las mujeres etcétera etcétera todo eso fue impulsado por unos y los otros se llamaban frente popular y los que mataban a gente por las calles porque llevaban una medalla de la virgen esos eran los comunistas esos eran el frente popular y los que comienzan las sacas y las matanzas de frailes y de monjas de forma absolutamente que cuando hoy los jóvenes ya no pueden saber de eso hoy los jóvenes no han visto ni han escuchado como mataron al obispo de barbastro cortándole sus testículos estando vivo e introduciéndolos en la boca hoy los jóvenes no saben las cosas que llegaron a hacer esos chiquitos del frente popular que ahora son realzados en sus actos y en sus palabras por estos sucesores de criminales cuando la mayor parte de nosotros yo tengo 67 años hemos vivido en familias que compartían gentes que habían estado en un bando y en el otro y que no solamente convivieron sino que se casaron como es mi caso mi padre estaba en uno de los bandos y mi madre estaba en el otro y se casaron y tuvieron hijos y vivieron felizmente como tantas y tantas familias intentan cargarse toda una etapa de la historia de España que ha servido para reconciliarse los españoles han sido gente muy buena y muy porque fue realmente dramática la guerra civil fue se produjeron cosas enormemente injustas pero todo eso se había superado y estos tíos estos tipejos que viven de la envidia del odio del resentimiento quieren poner en pie todo eso y no se dan cuenta que eso no acaba bien porque puedes poner a un tío contra la pared durante mucho tiempo pero cuando se empiece a poner azul y no pueda respirar te va a dar una patada en las pelotas cuidado con eso eso se llama revanchismo y curiosamente lo del PP se llama complejo no tiene otro nombre porque en privado el PP no opina eso la gente del PP no los votantes sino los dirigentes excepto uno o dos no opinan eso con lo cual se llama complejo y mientras la derecha centro derecha centro centro izquierda no se exactamente como se llama tenga complejo no tenemos ningún futuro en este país porque son desgraciadamente son mayoría en ese sector a ver si la pierden Miguel Ángel yo de forma muy concisa en primer lugar el tiempo que ha transcurrido hasta que les da por fijarse y por realizar este tipo de medidas es decir se pareciera que es que el franquismo hubiera acabado antes de ayer en segundo lugar que no hay mayor injusticia que dictar normas para casos concretos que es en lo que estamos ahora es decir oiga esto tendrá un recorrido jurídico que probablemente es antijurídico es antijurídico es antijurídico pero quiero decir que esto va a ser obviamente objeto de recursos y demás lamentablemente el constitucional está como está y probablemente tenga que ser el tribunal de justicia de la unión europea el que tenga que poner orden pero claro hasta que el recurso correspondiente llega al tribunal mientras tanto se prevale de eso se prevale de absolutamente todo esto y solo la última cuestión muy 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 cortita es en relación con la ley que va a permitir la escarcelación de los retarras ojo porque no solo será aplicable a los retarras la norma va a ser aplicable a cualquier asesino criminal que tenga condenas en España y que tuviera otras condenas fuera también es decir por temas distintos por temas distintos es decir aquí van a salir bastantes criminales a la calle junto con los retarras y lo vamos a ver la norma es absolutamente discriminatoria porque ensalza a unos combatientes y a unas víctimas y desprecia a unos combatientes de la mitad de España y también a sus respectivas víctimas y os han contado que la ley de memoria democrática era para exhumar los cuerpos sacarlos 1300 asesinados por la CNT en Barcelona en Moncada y Reisart se sabe que están ahí lo han pedido los familiares y no lo sacan ¿por qué? porque eran del otro bando Noticia de última hora Juan Lobato se plantea adelantar las primarias del Partido Socialista celebrarlas antes del Congreso Federal del propio partido en Sevilla un movimiento que sería similar al que ya ha intentado realizar el propio Tudanca en Castilla y León esta misma mañana el propio Lobato aseguraba en una entrevista en un medio de comunicación que considera que sería un buen esquema el plantearlo primero dejar resuelto todas estas cuestiones autonómicas antes de ese Congreso Federal pero al parecer Ferraz marca otro camino Juan Lobato aún así estaría planteando esa intención de adelantar esas primarias del Partido Socialista de Madrid nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad pero atención si buscas alquilar tu vivienda o encontrar el lugar perfecto ahora es el momento la Comunidad de Madrid ofrece un servicio totalmente gratuito que conecta a propietarios e inquilinos garantizando seguridad y confianza para ambas partes desde su creación en 2008 más de 75.000 viviendas y 463.000 inquilinos han confiado en este programa que tiene como objetivo dinamizar el mercado del alquiler y mantener los precios estables propietarios tienes una vivienda vacía encuentra inquilinos solventes y evita riesgos la Comunidad de Madrid ofrece contratos justos seguros de impagos y asesoramiento especializado además gestionan el depósito de evolución de la confianza inquilinos buscas una vivienda accede a una amplia oferta con todas las garantías recibirás apoyo personalizado para encontrar el alquiler que mejor se ajuste a tus necesidades con atención especial a jóvenes menores de 35 años que representan más del 55% de los beneficiarios no esperes más tanto si eres propietario como inquilino aprovecha este servicio gratuito que ya ha transformado el mercado del alquiler en Madrid asegura tu tranquilidad con el equipo con un equipo de expertos a tu lado inscríbete ya es una frase muy manida tú la conoces todos la conocemos pero hay que repetirla una y otra vez sin seguridad no hay nada ¿quién propone soluciones? el PP y el PSOE no propone soluciones nadie si te pillan a ti o le hacen algo a tu hija imagínate pues lo mismo si que salimos a la tele pero bien salidos entonces la que viene a delinquir en su país está mejor que aquí fijaos que casualidad al lado del chalet taco donde vivían los menas un coche vandalizado las dos ruedas pinchadas y esto pintado nuestra generación termina muchas conversaciones con eran otros tiempos pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto lo mueven las mismas cosas solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices Fundación Telefónica lanza Reconectados un programa gratuito para la formación digital de personas mayores porque la tecnología no tiene edad Cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la indicación geográfica protegida espárrago de Navarra este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas Perón seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados a continuación se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado gracias a su blancura su textura suave y su delicioso sabor el espárrago de conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional llame al 948-69-34-01 o entre en su página web www.conservasperón.com conservas Perón que la mata a la lata la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del club de amigos tendrás un 10% de descuento hoy en recomendaciones del toro les hablamos de Olivos Montemayor una empresa líder en el sector de servicio de leña mayoristas y grandes consumidores de toda España mejor precio garantizado haga su pedido en olivosmontemayor.com y se lo entregaremos a domicilio en 48 horas en toda la península compre su leña por tráileres completos o medios tráileres mejor precio nacional garantizado olivosmontemayor.com Moran Opticos tu óptica familiar de confianza con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología cuidamos de tu salud visual y auditiva además cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición todos los socios del club de amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes ponte en contacto con Moran Opticos tu óptica de confianza te esperamos entretenidos y un完了 tan disfrutar de las redes instantáneas ya estamos de vuelta Andando Caña pasa en cuatro minutos de la una en punto de la tarde, enseguida vamos con otros asuntos del día. Tenemos que centrarnos además en el caso de Begoña Gómez y en un último informe del CIS sobre las familias, que es muy interesante y que además conjuga a la perfección con esa nueva ley que ha anunciado esta misma mañana en la tribuna el presidente del gobierno, pero de la que no ha dicho absolutamente ningún detalle. Será después de las crónicas de manicomio de las que se encarga ya Gloria Sacristán. Muy buenas tardes. Hola Alba, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Y bueno, os comento que esta semana hemos visto como un colegio público de Murcia ponía en la puerta del centro educativo un cartel en el que anunciaba a los alumnos y a los padres de los alumnos que iban a comenzar a dar clases de religión islámica. Muy llamativo nos ha resultado también que en este mismo centro educativo traducen los carteles al árabe. La polémica, por lo tanto, está servida en redes sociales. Muchos han llevado las manos a la cabeza preguntándose cómo se puede permitir esto y bueno, pues afirmando que la religión islámica pues choca con nuestra cultura y con nuestros valores. Pero ojo, porque no es solo en este colegio público de Murcia porque hace tan solo unas semanas y coincidiendo con el arranque del nuevo curso escolar, hasta tres colegios de Salamanca pidieron a la dirección provincial poder dar clases de religión islámica. Por lo tanto, ya el tema no se queda solo en un colegio público de Murcia, en tres colegios de Salamanca o en los colegios de Cataluña, sino que ahora son cada vez más los colegios de las comunidades autónomas que quieren empezar a dar clases de religión islámica. Una manera, por lo tanto, de poner en juego nuestra identidad y nuestros valores. Ese es el claro ejemplo, Ignacio, de esa importación multicultural y de lo que está sucediendo precisamente en nuestras calles. Absolutamente, y esto irá más, como no le pongamos un remedio absolutamente inmediato, total inmediato. Va contra nuestra cultura, contra nuestra identidad, contra los valores. Aparte que cuando, claro, dices, es sobre la confesión islámica y exactamente cuál de ellas, son los uní, las uníta, la cual, o sea, es decir, que también ellos tienen ahí una barbaridad de confesiones análogas al islam. Esto es una verdadera vergüenza. La Constitución, por otro lado, como era lógico, mantiene que tiene que tener el Estado español y los diferentes poderes públicos una especial relación con la Iglesia Católica. Hemos sacado la religión de las aulas, más allá de los colegios concertados y los colegios privados, que lo quieran, pero en los colegios públicos no se da clases de religión, cuando toda la historia de esta nación se ha impartido clase de religión sin ningún tipo de problema. Creo recordar que fue Rodríguez Zapatero quien sacó la religión católica de las aulas y tampoco ha visto ya mucha reacción. A mí me parece lógico que se dé, no solamente por nuestra identidad, nuestra cultura y los otros valores, sino que también como católico, creo que, sinceramente, que es la religión que la gente debería conocer, básicamente también para intentar, al menos, ser mejor personal. Yo, de hecho, creo que esto tiene también mucho que ver con lo que antes comentábamos del revanchismo. Es decir, yo creo que, por parte de determinados partidos políticos, lo que quieren es atacar y aniquilar, en la medida de lo posible, a la Iglesia Católica y, de forma y manera, que probablemente en este colegio es imposible que enseñen religión católica. Sin embargo, ven con buenos ojos la enseñanza de la religión islámica. Es decir, estamos en las mismas, unos contra otros. ¿Son colegios públicos o privados? Son colegios públicos. No, es que, hay que decir, esto ha empezado hace tiempo, porque el siguiente paso va a ser cuando la gente que sigue el Islam sea mayoría en estos colegios, prohibir todo tipo de signo católico cercano o lejano, porque no olvidemos que, así como el catolicismo y el cristianismo en general, pero cuando quiere hacer proseritismo, lo que hace es rezar y convencer el musulmano o el islamismo, cuando quiere hacer proseritismo, lo que hace es o te apuntas o te corta la cabeza, que es una distinción, algo sutil, sobre todo para que la afecte a la cabeza. Al que no le afecte a la cabeza es un poco que es anecdótico. Y hace unos diez años, en un colegio de las Rozas, no parece que sea marruecos eso, yo tenía dos hijos ahí, y entonces se quitó lo de la carne y pescado los viernes de cuaresma y tal, porque eso era un poco forzar la situación, pero en cambio se instauró lo de no el cerdo, porque había algún chico de religión islámica, en un criterio absolutamente, como podéis ver, objetivo, y es el mismo que decía antes, es el mismo puñetero complejo, no fuera caso que se crean que soy católico, o que lo practico, entonces hay que quitarlo todo, dejarlo como si fuéramos animales salvajes o animales de granja, me da igual, pero el otro como protesta, pues no, que no piensa que queremos adoctrinarle, pues nada, puñetero complejo, pues no. Pero incluso aquí en la propia Comunidad de Madrid, durante la época del Ramadán, a mí me llegaron dos testimonios durante la última etapa, que en la Comunidad de Madrid dos colegios públicos incluso habían modificado las comidas de los propios niños, quitando totalmente la carne de estas celebraciones. He querido hacer también un contraste de alumnos que reciben educación de religión islámica, a los que reciben una educación de religión católica. Nos hemos centrado en Ceuta y Melilla y la diferencia es abismal. Por ejemplo, en Ceuta aproximadamente 5.000 estudiantes cursan islam y solo 1.000 cursan religión católica. En Melilla sucede un poco igual. De los 6.000 estudiantes que cursan religión islámica, solo 1.900 cursan religión católica. Así que, como veis, la diferencia es muy grande. Es que vamos a convertirnos en la República Islámica de Ibería, ¿no? Absolutamente. Si el año pasado, por ejemplo, en 2023 entraron a España 57.000 inmigrantes ilegales africanos en su inmensa mayoría de religión islámica, 57.000 equivale a más población que muchísimas de las capitales de provincia en España. Pensemos en Huesca, en Teruel, en Cuenca, por ejemplo, en Soria, en Segovia... Tienen menos población que los inmigrantes ilegales islámicos o maometanos que entraron en el año 2023. Pero ahí también, Ignacio, lo que falla, porque, claro, esta gente frente al resto son nada. Por mucho que sean un Soria, no son nada. Pero lo que falla es que... No son nada. No, son muchos. Comparado con nosotros, es anécdota. Pero lo que falla es que a los otros ya han entrado en el relativismo y les importa casi un pimiento. O sea, lo malo de todo eso está en cuando te entra alguien que tiene convicciones frente a una sociedad que ha perdido las convicciones. Porque entonces se te comen con patatas o sin patatas. O sea, a mí me preocupan las dos cosas. Pero sobre todo me preocupa que la reacción del ciudadano es que, bueno, lo mío tampoco pasa nada. O sea, claro que... ¿Por qué los hijos...? Porque me parece que habrá más católicos en Ceuta y Melilla que no musulmanes. Si los hijos de los católicos no estudian religiones, porque los católicos que hay allí, de católicos tienen lo que yo tengo de obispo de Sigüenza. Es decir, que les resbala el tema. Con lo cual el problema está en que mil familias quieran estudiar musulman, no. Puede ser. Pero el problema está en que el resto, les importa un carajo la religión, ergo están en la granja. No, no, no. Porque los poderes públicos impulsan, están impulsando la religión islámica, mientras que si hubiera familias que en ese colegio público quisieran tener educación religiosa, se lo impedirían desde los propios poderes públicos. Es decir, ese factor discriminatorio, según qué religión tenga uno, yo no creo que sea simplemente por... O sea, yo creo que es por menosprecio, directamente, por menosprecio a la religión católica, odio a la religión, a la cruz en general y a toda la historia de España. Yo creo que es por odio. Y eso también recientemente, por ejemplo, con el asunto de la evangelización y civilización de América. También es por la cruz y por España. Pero es que España y la identidad religiosa católica son lo mismo. Y esto lo habrías evidenciado también fuera de las propias aulas, ¿no? Exactamente, que además de que alumnos exijan poder recibir clases de religión islámica o de que cada vez aumenten más los extranjeros en las aulas, que por cierto este año ya se ha superado el millón de extranjeros en las aulas españolas, pues también vamos viendo cómo van aumentando los lugares de culto, las mezquitas, las sinagogas. Y nos hemos centrado en Cataluña. En 2004 había 139 mezquitas y en 2020 ya había 284. Es decir, que en todos estos años han aumentado un 108% y claro, ni qué decir tiene de las muchas que habrá todavía en clandestinidad. En fin, esos son los datos. Gloria Sacrisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos mañana con más asuntos. Hablemos ahora de las familias. Porque hay un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, nunca antes el CIS había hecho un estudio sobre las familias y la fecundidad, en el que se muestra atención que 7 de cada 10 españoles no tienen hijos o tienen muy pocos por la situación económica. Que la natalidad se ha desplomado en nuestro país es una realidad. En los últimos años, según el INE, los nacimientos han ido marcando mínimos históricos durante cinco años consecutivos. Y aunque podemos imaginarnos los motivos por los que se tienen pocos hijos el CIS, nos saca de dudas. Se han lanzado a publicar su primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia, donde 5.742 personas de 50 municipios de España han podido contestar a las razones por las que creen que se tienen pocos hijos, sobre maternidad y también sobre conciliación. ¿Y cuál creen ustedes que han sido las respuestas más señaladas? La primera, la falta de medios económicos que se lleva a la palma. Casi el 80% ha coincidido en eso. Un 44% asegura que es por problemas de conciliación de vida laboral y familiar y un 26,4% por no entorpecer la carrera profesional. Pero algunas respuestas van más allá de lo común, como que no lo hacen porque es una gran responsabilidad o por la preocupación por el futuro que tendrán. Por último, el no tener ayudas públicas también afecta. Bien, pues hoy, sin conocer aún esta encuesta, o eso creemos, Pedro Sánchez ha hecho un anuncio en el Congreso. Y de hecho les anuncio que las próximas semanas los partidos del gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva ley de familias en esta Cámara que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. Impulsar la natalidad siendo fieles a los principios de la diversidad, de la libertad, de la justicia social encarnados en nuestra Constitución y que caracterizan a la sociedad española. Una nueva ley de familias que ayude, dice, a hacer frente al reto demográfico. Veremos en qué consisten esas nuevas ayudas. Pues ya lo ven, por motivos económicos, conciliación y por no frenar la carrera profesional. Son los tres principales. Pero les tenemos que repetir que no ayuden a las familias, porque ayudar a las familias significa quitarles un montón de dinero a las otras familias para decidir ellos a qué familias se lo dan. Que no les quiten el dinero a las familias, que es lo que están haciendo. Que además ellos no dan nada. Que ellos no van a ayudar a nadie. Ellos, con lo que hacen, con el fruto de su trabajo, de su esfuerzo o de sus acciones, no pueden ayudar a nadie porque no generan nada. Lo generan las familias. Y a las familias les quitan el dinero para decir que les van a dar el dinero a no sé qué familias. Por favor, no deis nada a nadie. Porque cada vez que dais algo a alguien, estáis robando algo a todos los demás. A ver si la gente lo entiende. Que no dan nada. Ni construyen viviendas. Ni dan subvenciones. No tienen nada que dar porque nada producen y nada hacen. Solo se lo llevan a su casa. Todo lo que pueden. Y su trabajo consiste en quitarles al máximo número de gente posible. Todo lo que pueden para gastarlo en cosas que no deberían gastarlo. Cuando nos explican que hay 60.000 millones de euros de gasto que no debería producirse, de gasto que no es necesario, lo que nos están diciendo es que hay 60.000 millones que se han robado a las familias. Déjales a las familias en paz. ¿Qué coño es una familia monoparental? Pero si usted lo que está haciendo es que no haya familias con todas sus leyes. Y luego me viene contando que hace lo contrario exactamente de lo que dice. Construye una sociedad en la que sea imposible ni siquiera casarse y a continuación les dice que hay que hacer leyes para dar a no sé qué familias y además llamando familias a cosas que no lo son. Pero si está todo inventado. La familia natural está inventada. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. No tienen que contarnos estas milongas. Vamos a hacer, lo dicen con una voz grave. Vamos a subvencionar a las familias. No lo vas a subvencionar a nadie, desgraciado. Si no tienes nada, solo tienes a tu mujer robando softwares en la Complutense. Si en cuanto os acerquéis a un hombre, os lo lleváis a casa. Pero mira a tu alrededor, mira a Coldo, mira a Ábalos, mira al Barrabés, mira al otro, al otro, al otro. Todo robando a manos llenas. ¿Qué vais a dar? Lo único que vais a hacer es quitar. Es que es una cosa lamentable. Y tenemos que seguir escuchándolo yo, que me voy a mi casa. Dejad de robar a las familias. Animad en todo caso, con leyes justas, a que la gente pueda tener hijos. No los matéis. Habéis matado 104.000 el año pasado con vuestro patrocinio. 104.000 niños que estarían hoy cumpliendo meses o un año y que serían preciosidades, que serían criaturas maravillosas, que ya tienen una historia vital que recorrer. Los habéis matado. Los habéis matado. No habéis impedido que fueran asesinados. No lo habéis hecho. Lleváis así más de un millón de personas en los últimos 10 años. Un millón de personas asesinadas. ¿Pero qué pensáis? Que porque sean más pequeñitos ya... Eso no cuenta. Pero cuenta el huevo del aguilucho. Y cuenta la lince embarazada. Y cuenta el gato Montés. Y el niño no cuenta. Pero ¿no habéis visto cómo con 24 semanas es viable? Pero es que aunque no fuera viable, es que hay antianos que no son viables. ¿Y qué tenemos? ¿Que matarlos? Porque no son viables. Hay una ley que dice eso ya. Claro. No deis nada. Es que además no podéis dar nada porque no tenéis nada. Solo tenéis lo que robáis. Queridos hermanos. Sí, varias cosas. Hoy por hoy existe un desprecio absoluto hacia la familia y hacia la vida. Las familias españolas están ahogadas y asfixiadas con una precesión fiscal tremenda. Pagamos muchísimos impuestos. Este gobierno ha subido los impuestos en 69 ocasiones. Ni más ni menos. Las familias están absolutamente pasándolo muy mal. Las familias españolas. Además, los índices que vemos de pobreza y de exclusión social son los más altos. De la Unión Europea en el mundo infantil y superior a la infancia somos el tercer país por la cola detrás de Rumanía y Bulgaria. Es vergüenza. Lo que pasa es que vivimos en el gobierno de la propaganda y del bulo y de la mentira constante. De hecho, Pedro Sánchez es el mayor propagador de bulos. El Palacio de la Moncloa es el foro principal de propagador de bulos. A las familias españolas hay que bajarle los impuestos con bonificaciones y excepciones fiscales. Tenemos que eliminar todos aquellos chiringuitos y gasto supueso e ineficiente que no sirve absolutamente para nada, que es grasa el Estado, que realmente no va a las familias españolas y podría llevarse. Existe la cultura hoy del derroche total y absoluto que ya vendrá otro y lo arreglará. Hay que cuidar cada céntimo de los españoles absolutamente con el decoro que merece porque es dinero de todos los españoles, de las familias españolas con su esfuerzo diario y permanente. Eso en cuanto a las familias, en cuanto a la vida. ¿Qué es el aborto? Un asesinato de un ser humano en gestación. Es un ser humano porque si lo que van a hacer es un ser humano, lo que hay antes en la gestación es un ser humano. Ya basta de medias tintas de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué interrupción voluntaria del embarazo es esa cuando es al final acabar con la vida de un ser inocente? Y los poderes públicos estamos para proteger a los inocentes por encima de todo y a los débiles y a los descartados. La Constitución española en el año 1978, cuando se aprueba, aprueba el artículo 15, que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Apareció la ley de 1985 de despenalización del aborto y luego la declaró constitucional el Tribunal Constitucional, elegido por políticos. En el año 2001, el Partido Popular introdujo en España con una ministra de Sanidad que se llama Celia Villalobos, pro-abortista, lideresa del Partido Popular en la provincia de Málaga y que fue ministra, como digo, de Sanidad, trajo la pilda laborativa RU486. En el año 2010, el Partido Socialista, con Zapatero de presidente del gobierno, hizo otra modificación legislativa. También se planteó un recurso de inconstitucionalidad. Estuvo 12 años, si no recuerdo mal, o 11, 11 o 12, ahora mismo no recuerdo exactamente, en el cajón. Un tribunal constitucional sin resolver un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por parte de la soberanía nacional y el Tribunal Constitucional hizo dejación de funciones. Eso sí, en el año 2017, el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron en el Senado el nuevo intercambio de cromos de magistrados del Tribunal Constitucional y el Partido Popular y el Partido Socialista votaron, entre otros, a Cándido Conde Pupido y a María Luisa Balaguer. Algún día también me gustaría hablar de esta magistrada. Y, rápidamente, en nada que la nueva terna elegida por el Partido Socialista y por el Partido Popular se puso en marcha. Eligen cada tres años los 12 magistrados del Tribunal Constitucional y son elegidos por un periodo de nueve años. En minuto uno, Conde Pupido empezó a dictar todas las resoluciones, todas las sentencias de todos esos recursos de inconstitucionalidad en materia ideológica. Y declaró la constitucionalidad de la ley del año 2010, que cualquier jurista normal, al ver la sentencia previa del Tribunal Constitucional, veía que era absolutamente imposible que la ley del año 2010 fuera constitucional. Porque lo que era una despenalización en una serie de supuestos, aunque también había un coladero tremendo con el daño psicológico de la mujer, no se podía. Y yo creo, en fin, en mi fuerza política, desde luego, todos, y además lo tenemos en nuestro programa electoral, nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y eso sí, a las mujeres no hay que abocarlas directamente al aborto, como están haciendo, evidentemente. Información para empezar, darles alternativas. 13.25, disculpadme, pero es que nos tenemos que ir ya a publicidad, porque... Mirad que tenemos aquí, lo adelantaba antes Julio, ya nos lo han puesto en la mesa, entonces queremos irnos cuanto antes a esta cosa de publicidad. Y que presten atención también todos aquellos que sean amantes del buen comer, porque hoy les presentamos esta joya de la gastronomía. Sabores Sierra de Madrid, esta empresa familiar, gestionada por jóvenes emprendedores, situada en la Sierra de Madrid, ha conseguido llevar la tradición y el arte del embutido a un nivel superior. Los embutidos de Sabores Sierra de Madrid están elaborados con las partes nobles de la carne, utilizando así la mejor materia prima animal. En su obrador se llevan a cabo los procesos de elaboración, cumpliendo todas las normativas alimentarias europeas y respetando la calidad del producto. Sabores Sierra de Madrid apuesta siempre por la mejor tecnología para mejorar los procesos de elaboración y distribución de los embutidos. Todos los embutidos están elaborados, como decimos, con esas piezas nobles, principalmente pierna y paleta de los animales tales como cerdo ibérico, ciervo, corzo, jabalí y ternera Sierra de Guadarrama, utilizando los mejores aderezos y obteniendo una textura y sabor inigualable. En Sabores Sierra de Madrid han fusionado tradición con tecnología para poder ofrecernos la excelencia en cada bocado. La especialidad de Sabores Sierra de Madrid es el embutido de ternera Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo en categoría especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M-Producto Certificado, garantizado por la Comunidad de Madrid. Sabores Sierra de Madrid, el tercer mejor chorizo ibérico y el mejor chorizo de ternera en categoría especial del mundo 2023. Prueben cuanto antes o regalen embutidos premium Sabores Sierra de Madrid y les van a regalar el 5% de descuento en su compra con el código ELTOROTELEVISIÓN. Sabores Sierra de Madrid, la tradición y la calidad de nuestra sierra en su mesa. Así que no se lo pueden perder, nosotros nos vamos a ir a esta breve pausa de publicidad, disfrutando de este embutido de ternera Sierra. Julio, tenías razón, el programa iba a estar muy bueno. Ay, 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 ya os he advertido, esto es una cosa, tiene un sabor que te flipas. Papá, estamos llegando ya al final. Te vayamos a él en la gala, te queremos mucho. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Este año reconocemos el trabajo de un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del Año es para... ¡Andrés Castillo! ¡Qué bien, eh! ¡Papá! El día de vivir cuando estás cerca de mí Lo siento y perdí El Pozo 1954 Elige lo que te emociona Nuestra generación termina muchas conversaciones con... Eran otros tiempos Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto Lo mueven las mismas cosas Solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices Fundación Telefónica Lanza Reconectados Un programa gratuito para la formación digital de personas mayores Porque la tecnología no tiene edad Este año reconocemos el trabajo de un compañero muy querido Y el premio a Mejor Chef del Año es para... ¡Andrés Castillo! ¡Papá! Me siento y pienso adentro Lo que habrá... El Pozo 1954 Elige lo que te emociona Cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra Este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas Perón Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido Se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor El espárrago de conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional Llame al 948 69 34 01 o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Perón, que la mata a la lata Es una frase muy manida, tú la conoces, todos la conocemos pero hay que repetirla una y otra vez, sin seguridad no hay nada ¿Quién propone soluciones? ¿El PP y el PSOE no proponen? No propone soluciones nadie, esa es la realidad Si te pillan a ti o le hacen algo a tu hija, imagínate Pues lo mismo si que salimos a la tele, pero bien salidos entonces El que viene a delinquir en su país está mejor que aquí Fijaos qué casualidad, al lado del chalet taco donde vivían los menas Un coche vandalizado, las dos ruedas pinchadas y esto pintado Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design, descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología Cuidamos de tu salud visual y auditiva Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza Te esperamos ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura Y hoy han vuelto a visitarnos nuestros amigos de Comunidad Solar para traernos una noticia importante Recuerden que hemos hablado en alguna otra ocasión acerca del autoconsumo remoto Pues les contamos que ya han completado el aforo de sus parques Ya se ha vendido el 100% Pero no se preocupen porque tienen algo nuevo que anunciar Solo les adelanto dos palabras Proyecto Electrum Para contarnos más Tenemos hoy aquí con nosotros a Mari Carmen Sánchez de Comunidad Solar Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Pues mira, estamos... Hace creo que una semana he estado aquí contigo diciéndote que estábamos ya al límite de que cerrábamos Si es una realidad Nuestros parques de autoconsumo remoto están al 100% Es decir, no hay ni un panel sin dueño Pero ya has adelantado un poco Ya estamos trabajando en lo que se viene Que es ese proyecto Electrum En el que aunamos innovación Y nuestro conocimiento sobre energía solar Eso suena muy emocionante Pero puede haber mucha gente que en estos momentos Nos esté viendo que no sepa Que es exactamente el autoconsumo remoto El autoconsumo remoto fue nuestra solución Para acercar la energía solar a todas aquellas personas Que por alguna razón, por ejemplo No pueden poner paneles en su casa Por ejemplo, estás alquilado, vives en un piso Tu tejado es antiguo y no soportaría ese peso Creamos esta solución de autoconsumo remoto ¿En qué consiste? Nosotros creamos plantas solares o parques solares Repartidos por España Y las personas interesadas compran tantos paneles Como energía necesiten Y nosotros le suministramos esa energía Sin depender de la red ¿Y en qué consiste este proyecto? Que habéis bautizado como Electrum No sé si es como un autoconsumo remoto mejorado Una versión 2.0 Es una evolución Llamémoslo evolución Sigue la misma línea que hemos dicho Construimos una planta solar Con la diferencia de que ahora añadimos baterías ¿Esto qué supone? Supone que esa persona que tiene esa producción solar Va a poder decidir qué hace con su excedente Por ejemplo, en vez de verterlos a la red Y conseguir un reembolso económico Lo que puede hacer es guardarlos en su batería Y cuando lleguen esas horas pico En las que comprar energía de la red es más cara Usa su excedente Así consigue dos cosas Gasta menos en energía Y aumenta su independencia de la red eléctrica Y ahora que ese proyecto ha finalizado ¿Qué es lo que pueden hacer los interesados? ¿Este proyecto Electrum ya está disponible? Llevamos ya semanas trabajando en él Estamos a punto de dar toda la información Es más, tenemos ya más de 200 personas En esa lista de espera Deseosos de que le demos toda la información Así que lo que pueden hacer cualquier persona Que nos esté escuchando Es o llamarnos por teléfono Y hablar con uno de nuestros asesores O entrar en nuestra página web En la sección de autoconsumo remoto Buscar proyecto Electrum Y se inscriben en la lista de espera Y en unos días Un asesor energético le dará toda la información que necesiten Pues Mari Carmen, lo mejor está por venir con ese proyecto Electrum Así que no dejen de seguir a Comunidad Solar Para estar al tanto de todas las novedades Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Vamos ahora con otro asunto Y nos centramos en sanidad Hemos estado hablando a lo largo de toda esta semana de ello Pero Marín Vallejo nos va a dar las cifras Y las consecuencias de toda esta polémica del gobierno con MUFACE Así es, Alba, muy buenas tardes Hay bastante bien el ámbito sanitario Entre el gobierno y las aseguradoras médicas con MUFACE Concretamente Por ponernos un poco en contexto MUFACE es una mutualidad que proporciona atención médica Para los funcionarios a través del Sistema Nacional de Salud O mediante entidades privadas concertadas Como es el caso de Adeslas, Asisa o DKV Esto beneficia al Sistema Público de Salud Porque equilibra el número de pacientes Y rebaja también tiempos de espera en la sanidad pública ¿Y cuál es el problema que hay ahora? Pues las aseguradoras que colaboran con MUFACE Están pidiendo más financiación al gobierno Actualmente las pérdidas que registran Son más de 200 millones de euros al año Y para poder revertir estos datos Están pidiendo al gobierno de Sánchez más financiación MUFACE por un lado exige un aumento del 25% Pero las aseguradoras por otro lado Elevan ese incremento al 40% ¿Y cuánto le ha ofrecido el gobierno? Que lo conocimos ayer Pues un 17,2% Una cifra muy alejada como vemos de esas peticiones Ante esto las aseguradoras ya han amenazado con movilizaciones Y han puesto una fecha límite para las negociaciones El 1 de enero de 2025 Esto es muy importante ahora mismo Porque si esta entidad desaparece Se produciría un colapso aún mayor en la sanidad pública Porque recibirían 1,5 millones de pacientes más Es decir, que aumentaría así el tiempo de espera En consultas públicas, en pruebas y diagnósticos Y en procedimientos quirúrgicos Y a esto se le sumaría también la pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo Desde luego es un gran problema Marién Enseguida hablaremos de otros muchos asuntos Son i37 y me estaba fijando en el reloj Si os parece vamos a ir avanzando en los temas Porque en el día de ayer Bueno, en el día de hoy publicaba El Español en su portada Como Santos-Cerdán habría negociado con Coldo Tras una auditoría de Puente, de Óscar Puente a Ábalos Para un pacto de no agresión Esta es la información que aparece publicada En el denominado mediáticamente como caso Coldo Mientras que también sigue la polémica Por esa decisión de la Audiencia de Madrid Acerca del caso Begoña Gómez Fíjense, lo decía Franca hasta el inicio de este programa Van a escuchar ahora a la ministra portavoz del gobierno A Pilar Alegría Como le daba la vuelta y como según el país Tergiversaba lo que había dicho la propia justicia La Audiencia señala Que hay una investigación prospectiva Genérica e imprecisa Además, ustedes han podido leer también y comprobar Como por segunda vez Acota al juez peinado en este caso Al mínimo el ámbito de actuación Es que con esta resolución Desde luego lo que parece claro es que se aproxima El archivo de esta causa Eso es lo que mencionaba Franca hasta el inicio Y lo que está en medio de una cosa Y esto es mucho peor Porque dice lo contrario De lo que dice el informe Yo antes la he llamado tiparraca Me arrepiento No hay que insultarla a nadie Pero en fin Vergüenza me daría Tener que hacer este papel Para mantener un trabajo Ignacio Se nota que miente Efectivamente, Franca Se nota que miente Pilar Alegría, la portavoz del gobierno Todo indica que se procederá al archivo de la causa Lo dice con unos modales En fin Está mintiendo de forma descarada Y así lo ha visto el diario oficial Del Partido Socialista El país Ni más ni menos El país Diciendo Que es falso Lo que está diciendo O sea, que ha suavizado Ha dicho a tergiversar Bueno Claro, efectivamente Tampoco iba a ir a toda la zona Eso es imposible Para el diario Es mucho peor Sí, para el diario del país Pero bueno Vamos a ver El asunto de Begoña Gómez En particular Está siendo un asunto flagrante Porque el hecho de ir a la oficina española De patentes y marcas A registrar un software Una herramienta Un instrumento Por ejemplo De titularidad pública Que ha sido financiado En primera instancia En primer lugar Por empresas Como Indra Como Telefónica Como Google Indra Cotizada por el Estado Con todas las empresas Con intereses nacionales Y una parte importante De esa herramienta Y de esa aplicación Está financiada Por esas tres empresas La segunda parte Por fondos públicos A través de un concurso De la Universidad Complutense de Madrid Y esta señora En el año 2021 Si no recuerdo mal En el mes de octubre Va a la oficina española Y registra ese software A su propio nombre Y la residencia Una que creo que tienen En alguna localidad madrileña Propia De ellos ¿Y eso cómo se llama? La preparación indebida ¿De qué? De un bien público ¿Eso qué es? Un delito ¿Quién tiene que resolverlo? Obviamente Los tribunales Pero a día de hoy Es que los indicios Son absolutamente claros El asunto de la Universidad Complutense de Madrid No hay más que ver A día de hoy Cómo están los catedráticos Los profesores titulares De la Universidad Están chamuscados Una universidad prestigiosísima Están lapidando Por esta situación Y en fin Nosotros lo hemos vuelto a decir hoy A ver si Pedro Sánchez Es capaz de decirnos Exactamente Con cuántos directores De empresas del IBEX Con cuántos presidentes De empresas del IBEX Ha reunido Pedro Sánchez Para pedir favores Todo huele mal Pero si es la historia Del Partido Socialista Es de pura corrupción económica También Vanagloria mucho De la transparencia No hay transparencia En ningún lado Preguntamos Sobre los asesores Preguntamos Sobre el dinero público Que se gasta en una u otra cuestión Y nunca contestan Tú lo has visto Y lo has dicho también Frank Kass Las sesiones de control del gobierno No existen Las sesiones de control De los miércoles Cuando preguntas al gobierno Sur una determinada cuestión Te sale por peteneras Y es más Te acusa a ti Prácticamente de preguntar Ya que yo soy oposición Que le pregunto a usted Que es una obligación constitucional Marcada en el artículo 66 Están intentando Sobrevivir Como pueden Pero cuidado Tienen muchísimas armas Poder ejecutivo El legislativo en parte Y siguen coqueteando A saco con Junts Y con Esquerra Y con Bildu Como estamos viendo Todos los días El Consejo General El Consejo General Del Poder Judicial Lo tienen El Tribunal Constitucional Lo tienen Y además lo tienen Totalmente plagado De personas sectarias Y sujetas a los dictados De Pedro Sánchez Aunque a veces He llegado a dudar Si es Pedro Sánchez El que manda sobre Conde Pumpido O es Conde Pumpido El que manda sobre Sánchez Lo digo por la trayectoria De Conde Pumpido Y sobre todo También por la DA Yo quería señalar Sobre todo Me parece muy interesante La noticia Relativa a que Santos Zerdán Andase negociando Con Coldo Sobre lo que Iban o no a sacar Del Ministerio De Oscar Puente O en relación Con Coldo Y del informe Que se ha portado Finalmente a juzgado Por la trama Corrupta de Coldo Eso No sé si se dan cuenta Los tres espectadores De que se trata De un político De primer nivel Negociando Con un presunto Delincuente Que es lo que Van a sacarse Unos de otros Para no salir Más perjudicados Eso es bastante grave Eso es más bien De la mafia De decir Te voy a hacer una oferta Que no vas a poder rechazar Después Hace pocos días Se ha detenido Al señor Aldama Que es aquella persona Que acompañó Al señor Avalós A recibir en el aeropuerto A Delfi Rodríguez Para recibir Toda una serie De maletas De no se sabe Exactamente Qué es lo que Portaban esas maletas Pero es que resulta Que ahora Ha sido detenida Esa persona Como consecuencia De una presunta Defraudación De más de 180 millones de euros En la que Casualidad Está implicada La empresa Que le alquiló Al señor Avalós Un chalet en Cádiz Que el señor Avalós No pagó Es decir Dentro de esta Trama De defraudación De los 180 millones Por el tema De hidrocarburos Está La empresa Que le alquiló Un chalet en Cádiz Al señor Avalós Que el señor Avalós No pagó Entonces Poco a poco Esto va A ir aflorando Pues toda esta Trama de corrupción Y respecto a la señora Gómez Yo es que todavía Me pregunto Y no sé Las acusaciones O Si lo han solicitado O no Es ¿Qué cobraba La señora Gómez Por impartir O por co-dirigir Esa cátedra Y esos cursos? Dos Otra pregunta Que yo me hago Y que todavía No tiene respuesta Es Por favor ¿Dónde está el listado De personas que acudieron Y que supuestamente Realizaron esos cursos? Y tercero ¿De dónde provienen Exactamente los fondos Con los que se han pagado Estos cursos De la famosa cátedra De la señora Gómez? Ciertamente Tienen un futuro Judicial Bastante negro Porque yo creo que Por lo menos A juicio Van Y probablemente El juicio además Sea un juicio Con jurado Es decir Que probablemente Además no será un juicio Con un magistrado Que enjuicio Y todas estas actuaciones Sino que probablemente Tenga que ir Por la vía Del juicio Con jurado Lo cual va a ser Ciertamente Bochornoso Para esta señora Que sinceramente Yo es que cada vez Que leo una intervención Es que la pobre No hila las palabras Ni las frases Adecuadamente No sé yo como Y sobre todo A mí me interesaría mucho Ver una clase suya Ante los Los alumnos Para saber Que ciencia Porque yo sinceramente Todavía no Yo es que no sé Todavía Que utilidad Tenía Esa materia Es que yo no sé Donde han puesto En práctica Estas materias Impartidas Por la señora Gómez O por sus Coleguitas Que además Salen beneficiados Por el gobierno Más que En recibir Fondos públicos Los familiares De quienes están Cerca de De la cátedra Te parece poco Por cierto ¿Por qué dices jurado? ¿Por qué un jurado En este caso? Porque hubo Por ejemplo Cabe la posibilidad De que por los delitos De tráfico De influencias Y demás Vayan al Tribunal de jurado En lugar de Ser enjuiciados Por un tribunal Y no pueden anunciar No, no, no Eso es El reo Está atasado Acordaros De los trajes de camps Por cierto Una noticia De última hora Que acabamos de conocer En apenas unas horas Se va a producir Una conversación Entre Joe Biden Y Netanyahu Sobre un posible Ataque a Irán En las últimas horas Se había estado Rumoreando Sobre ello En el propio Estados Unidos Después de que El ministro De defensas Del país Retrasara su viaje Previsto a Washington Debido a esas exigencias De última hora De Netanyahu Incluido una llamada Telefónica De Joe Biden Os resumo rápidamente Porque la comparecencia De Sánchez En el Congreso Todavía no ha terminado No, pero eso parece Lo de la guerra de Gila Es el enemigo No, que a las cuatro y media Estaremos echando la siesta Que no ataquen Hombre, por favor Fíjense la hora que es Nos acercamos a las dos En punto de la tarde Todavía no ha terminado Como les decía Esa comparecencia Del presidente del gobierno De Pedro Sánchez Y por tanto No ha dado comienzo A la sesión de control Últimos titulares Ha asegurado Que el currículum De Abascal Cabe en un post-it Que esta ley No provoca Ningún tipo De rebajas De penas Y que por eso El Partido Popular Ha votado a favor O les ha dicho Que si no Eran unos torpes Y se ha referido Al artículo De Economist Asegurando que también Este periódico Ha hecho En algunas otras ocasiones Pues ha destacado La buena economía De nuestro país Y se ha mofado Del propio Alberto Núñez Porque le ha recordado Que en ese mismo artículo Le dice que hace Una oposición Insuficiente Y él ha vuelto A hacer uso De ese argumento De que la política ¿Por qué siempre Habla el que menos Puede hablar? ¿Por qué se mete Con el currículum De Abascal? Pero si él Fue a estudiar Ahí al escorial Que nos enseñe Las notas Es que luego Hace una tesis doctoral Y está toda plagiada Chico Para eso no te metas Hombre mejor Abascal Que no se ha Metido a engañar A engañar a nadie Acaba de abrir una puerta Para que se le pueda Volver a recordar la tesis Hombre pero por favor Que solo se la recordó uno Está totalmente Estás Es que de verdad Insisto Nadie piensa más Que en lo que hace Pero cómo te pones A criticar El currículum De los demás Pero si tú No eres nadie Y después de acabar Económicas Con dificultades Enseñanos las notas Económicas Haces una tesis Y se la encargas A un tío Está toda plagiada No es una tesis Es una basura Pero ya Para que te llamaran doctor Todo en ti es mentira Chavalote Y con una esposa Aspirante a catedrática Sin ninguna licenciatura Es para que se calle Un poquito Es que está todo es igual ¿Y dónde cabe El currículum De Begoña Machote? Es que de verdad Pero ahora Y el de Coldo ¿Dónde cabe? Y el de Ávalos ¿Dónde cabe? Y el de todo tu gobierno Pero mañana Todo el mundo hablará Del currículum De las televisiones suyas El currículum De Abascal El currículum Es que es todo Un disparate En fin Es un disparate Con prensa comprada Que barbaridad Te puedes permitir varios Sí, claro Porque si lo único Que deduce Comprada con tu dinero Claro Del artículo de The Economist La única conclusión Que saca Es que Fijo es una pobre oposición No sé exactamente Qué artículo Para la frase literal Era que la mejor Rafa de Sánchez Era la oposición De la oposición Pero mira que hay cosas Quiero decir Que se meten contigo Todo el artículo Y sale una frasecita Del otro Y te fijas en otro Para que recordar Que hay el artículo Sí, pero la oposición Del PP Después de lo de las asociaciones De ayer Dices Oye, mira Jueguecitos no Está muy bien Que vayas buscando El voto de la izquierda Y esa cosa De que cada vez Vas a ser más Más amplio espectro Y a ver si vas ganando Por un lado Sí, pero no A base de ir Abandonando Todos los derechos De los demás Majo Es que claro Es que tú puedes Hacerte Corintio con los corintios Pero joder Pero hacerte Independentista Con los independentistas No Hazte catalán Con los catalanes Pero no Independentista Con los independentistas Ni comunista Con los comunistas Por favor Dos últimos asuntos Antes de irnos A página internacional La noticia que publica Esa misma mañana En su puerta del diario El Confidencial Sobre cómo el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Se reunió con el rector Y con el vicepresidente Del IE Mucho antes de que Bueno, justo antes de que Ficharán a Begoña Gómez Y también Atención Lo que publica La Gaceta Le recomendamos esta lectura Porque la Junta de Extremadura La de ahora Del Partido Popular Estaría gastando Mucho más Que los gobiernos Del Partido Socialista En diferentes organismos Ideológicos Trataremos de comentar Mañana esta noticia Hoy nos tenemos que ir ya Hasta Estados Unidos Bueno, pues mientras Estamos viendo Toda una guerra En esta mesa Guerra precisamente Es el nombre Del tomo Que va a sacar Bob Woodward Un periodista Que tiene cierta historia Con respecto a algunas De las figuras más importantes De la política estadounidense Bien, pues en dicho libro Lo que ha contado el periodista Es que Donald Trump Habría mantenido Siete conversaciones secretas Con Vladimir Putin Una vez abandonó La Casa Blanca Y además Que en plena pandemia De la COVID-19 El expresidente De los Estados Unidos Habría enviado Test COVID A Putin Cuando la ciudadanía No podía acceder a ellos Hay hasta un pequeño Extracto del libro En el que se relata Esa conversación Entre Putin y Trump Una conversación En la que ambos Dicen esto Putin pide a Trump Que no le diga a nadie Que le ha enviado esto Trump dice Que no le importa Porque de acuerdo Que accederá a esa petición Y Putin dice Que no quiere Que se lo diga a nadie Porque se enfadarán Con Trump No con él Que a él Les da bastante igual Bien, pues Esto va por un lado Y la historia Lo importante de esta historia Es que ha salido Ahora A cuatro semanas De las elecciones Volvemos a tener Una historia Que relaciona A Donald Trump Con Rusia Y eso es algo Que no se le ha escapado A la campaña Del expresidente Que ha dicho En redes sociales Un mensaje Ha mandado un mensaje El de la negativa Absoluta Stephen Young El director De la campaña De Donald Trump Ha dicho Que ninguna De estas historias Es cierta Que es el trabajo De un hombre loco Que sufre Del síndrome De odio a Trump Que Woodward Está enfadado Porque el presidente Trump Le demandó Por la publicación No autorizada De grabaciones Entre ambos Bien Esta es la justificación De la campaña De Donald Trump ¿Le ha servido A Kamala Harris? Pues no La verdad Es que no En el pico De la pandemia Acordaos Si tus oyentes Lo harán Cientos de personas Estaban muriendo Todos estaban luchando Por conseguir Estos instrumentos Las pruebas Las pruebas De la COVID Y no podían conseguirlas En ningún lado Y este tío Que es presidente De los Estados Unidos Las está enviando A Rusia Para el uso personal De un tirano asesino Bien Esas eran las declaraciones De una Kamala Harris Que estuvo ayer Muy ocupada Hemos dicho que de repente Kamala Harris Ha pasado De no hablar Con absolutamente nadie A llenar su agenda De entrevistas Bien pues En una de esas entrevistas Tenía la oportunidad De dejar clara Una cosa Que ella no es Joe Biden Pues atentos A la respuesta que da Bien ¿Habrías hecho algo distinto Que el presidente Biden En los últimos cuatro años? No se me viene nada A la cabeza He sido parte De la mayoría De las decisiones Pues fantástico trabajo El momento El momento En el que puedes dejar claro Que tú vas a tu rollo Que Biden va por un camino Y tú por otro Que sí Que has sido vicepresidente Pero no has tenido Nada que ver No pero además La frase No se me viene nada A la cabeza La puedes cortar Y utilizarla Para cualquiera De las cosas Que puedas preguntarle A Kamala No se me viene nada A la cabeza Iba a decir El J.D. Vance Que saben que es una J.D. La J. es de Julio Porque J.D. Vance Ha dicho exactamente Lo mismo Que sí Que puede ser Que efectivamente En su defensa Es la tercera vez Que me pasa con Vance Pero yo me anticipo siempre Eres Julio de Vance O sea Es el nombre Sí, sí, sí Entonces bueno Este ha sido Pues nada La recopilación De las últimas horas De una Kamala Harris A la que se le acaba el tiempo Y vamos a ver Si consigue aprovechar Por fin Esas entrevistas Hablaremos de ellas esta noche Porque le ha dado tiempo Además Hasta tomarse una cerveza Con Stephen Colbert ¿Y a quién le compraba A Trump Los mascarillas estas Y los PCR Ahí ya Claro, no O sea Ahí está 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 En fin No os quedan Me habéis descolocada Te vemos esta noche En dos continentes Y nos das todos los detalles Hablamos de eso Y hablaremos también de Francia De esa fallida moción de censura En la que el gobierno de Macron De forma absolutamente inesperada Se ha salvado Gracias a Marine Le Pen Bueno Nos quedan Gracias Andro Nos quedan menos de cuatro minutos Y ya aprovechando que está aquí Miguel Ángel Durán Te pediría que les explicaras A todos los espectadores Porque nadie lo va a hacer mejor que tú El asunto de las dos Es que Miguel Ángel Les decimos a los espectadores El sender alta en el club de amigos Para mantener esta televisión viva Y les decimos Es que no nos cuesta nada En realidad nos lo paga Sánchez Explícanos por qué nos paga casi todo Sánchez En realidad Sin querer Sin querer No creéis que es que Sánchez No, no No, mira La ley de mecenazgo Lo que nos permite Es que el dinero que se aporta Por ejemplo Al club de amigos La fundación Realmente no te cueste dinero O te ahorres muchísimo dinero En el pago de impuestos Yo creo que La mejor forma de explicarlo Es con un ejemplo Por ejemplo Una Siempre en términos anuales Una persona que realiza Una aportación de 250 euros Tiene una deducción Del impuesto sobre la renta De 200 euros Del 80% de ese importe Pero todo lo que exceda 250 euros Tiene una deducción Del 40% De lo que exceda Esos 250 euros Por ejemplo Si alguien aporta 1000 euros al año En realidad Sumando las dos deducciones En realidad Solamente va a pagar 500 Porque en los otros 500 De esos 1000 Que ha aportado Se los deduce De la cuota Del impuesto sobre la renta Lo mismo que si son sociedades Las sociedades Que realicen aportaciones En este caso A la fundación Tendrán derecho A deducirse Del importe Que realizan El 40% De todo ese importe Que es deducible De la cuota El único límite En las sociedades Es que no sobrepase El 15% De la base imponible Pero eso es un importe Suficientemente amplio Como para que Miguel Ángel A un empresario mediano Pequeño Que quiera Ayudar a esta tele Y diga Bueno yo estoy dispuesto A dar 100 euros al mes Al club de amigos Son 1200 euros al año ¿Qué números le salen? Pues los números Serían muy sencillos Por lo menos Serían 400 480 euros De esos 1200 Serían deducibles De la cuota Es decir No serían gastos Sino que directamente De lo que tiene que pagar Hacienda Neto le saldría Que está dando 720 Así de claro Sí, sí A título personal No, no, no A título de empresa Empresa, empresa, empresa A título personal sería más En la práctica Está dando 60 De cada 100 euros al mes Que aporte 40 Son deducción Directamente de la cuota Que tiene que pagar Y es verdad que si lo haces Dos o tres años seguidos Cambia también Cambia también porque Del 40 Pasas Es decir Si tú al tercer ejercicio Que vas realizando Esas aportaciones De forma continuada Ese porcentaje Pasa al 50% Es decir Que es una Es una oportunidad Para que Aquellos proyectos Y por ejemplo Para que Se pueda sufragar Esta casa Y se pueda tener Un cierto espacio De libertad Para reivindicar Pues las ideas Que uno tiene Pues se vea Beneficiado En parte con el dinero Que tú aportas al Estado Pues que vaya para aquí Pues muchísimas gracias Ya lo saben ustedes Están viendo De hecho En sus pantallas Estaban viendo El rótulo del Club de Amigos Ahora les vamos a mostrar En el que aparecen Ahí está Los dos números de cuenta Yo siempre se lo digo Lo más fácil es coger Y hacer una foto Con el propio teléfono móvil Pero si no En la página web Del Club de Amigos También lo pueden hacer Directamente Inacio está haciendo la foto Ahora Inacio ya la ha hecha Ya la tiene Guardada como favorito Es en el móvil Si no también Lo que pueden hacer Es llamar a ese número De teléfono Donde les van A informar En el 91 616-24-64 Repito 91 616-24-64 Y luego si queda Algo en la fundación Dicenso De los 11 millones Que nos hemos llevado Que nos pasen Y Putin Putin también Puedes desgrabar Putin puedes Vladimir Puedes desgrabar También Si envías Unos rublos Llama a Coldo Llama a quien quieras A Federico El borrico Correjón Que barbaridad En fin Ya aquí lo dejamos Por hoy Para allá Bueno aquí lo dejamos No hay tiempo Para más Ya saben que pueden Seguir a Julio En el canal de Telegram Julio Ariza Que además va a estar animado Porque pienso Seguir muy de cerca Lo que pasa con Milton Con el huracán Que eso va a ser Una cosa Muy jodida Pues ahora te comparto Un vídeo para que compartas En tu En tu perfil Ahora si nos despedimos Pueden seguir informados A través de nuestras redes sociales Como siempre puntuales A las 12 Dando caña No me quiero despedir Sin despedirme de francas Disfruta de estas vacaciones Ay pillín Picarón Y piensa en nosotros De vez en cuando No no Lo que puedes es entrarnos Por vídeo Es que ya lo hemos hablado Ah ya lo he visto Estáis como Vans Se los anticipáis Sin más Que disfruten del día Y que descansen Hasta mañana En la Comunidad de Madrid Ya se encuentra operativo El servicio de teleasistencia Domiciliaria avanzada Para personas mayores O con discapacidad En situación de dependencia Asiste las 24 horas al día Los 365 días del año Con un equipo formado Por 450 profesionales Entre ellos Terapeutas ocupacionales Fisioterapeutas Enfermeros Y psicólogos Que atenderán De forma individualizada Cualquier incidencia Que se manifieste Así como la intervención Y el seguimiento En aspectos físicos Psicológicos Y sociales Para ello Se monitorizará A estas personas De forma remota Y sin invadir La privacidad De sus hogares Incluyendo sistemas De supervisión Y geolocalización Dentro y fuera Del domicilio Dispositivos de movimiento Caídas Y sensores de fuego O humo Además También se encuentran Los dispensadores De medicación Así como tablets Adaptadores auditivos O visuales Para personas Con alguna discapacidad Sensorial Llamen al 012 Dependencia De la Comunidad De Madrid Y conéctense A la seguridad De estar tranquilo ¿Súper? ¿Súper? ¿Puede el sector de la FOREA? ¿Súper? Gracias.